La vieja es negra G desde la Music Company Records Los más cabrones, DJ Joy Ay si la voz Reportándose Mr. JLA y no Vengo con mi combo Títate que te tardó Mano pa' arriba que todo un asalto Vengo con mi combo Somos ya no te Partimos la tarima y la partimos donde sea Vengo con mi combo Activao G, activao G, activao Vengo con mi combo Vengo con mi combo, vengo con mi combo Vengo con mi gran gran paso Que llegó el gozo Como yo no hay otro Soy un cabrón I'm from Cuba Así que respeta Tenemos las espuelas Nos sobra la paqueta Estoy la nena, yo soy su mangón Lo que escupo por la boca Es mi ritmo es un cañón Cañón, 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 cañón Tú sabes que mi ritmo es un cañón Es que lo estamos matando Es que lo estamos enterrando Si quieres la guerra conmigo Con mi ritmo y flow Con mi ritmo y flow Que lo estamos matando Es que lo estamos matando Es que lo estamos enterrando Es que lo estamos enterrando Si quieres la guerra conmigo Con mi ritmo y flow Con mi ritmo y flow Vengo con mi combo Quítate que te falto Mano pa' arriba que no gusta salto Vengo con mi combo Somos de la guerra Partimos la tarima La partimos donde sea Y vengo con mi combo Aquí bajo chía Aquí bajo chía Aquí bajo chía Aquí bajo Vengo con mi combo 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 Pasa que mi venta Para ustedes no se gasta Estoy activo Más potente que un carro deportivo Yo soy el árbol y tú El objetivo Somos los que más sonamos Hoy yo estoy puro mexicano Ando con mis ocho los cubanos Matiendo mano Somos las estrellas Del reggaeton urbano Rakata Los matamos Yo soy el rey de los skis All these little bitches wanna fuck with me De que tu estas hablando Dicen to me Si a tu jebita me la cojo free free Coretta Torneta Toca de vuelo Pan pa 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 Esto es Esto es un atrompelo Shore Can Toca de vuelo Pan pa 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 Esto es Esto es un atrompelo OYE Bienvenido a nuestro cibermundo musical Trata tecnología en Musi Activao, activao Vengo con mi combo Quítate que te falto Mano pa' arriba que nunca salto Vengo con mi combo Somos de verdad, partimos la tarima y la partimos de sal Vengo con mi combo Activao, chía, activao, chía Activao, chía, activao Vengo con mi combo Vengo con mi combo Vengo con mi combo Pam, 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 pam Torneta, toca de fuego Pam, 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 pam Pam, 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 pam Esto es, esto es un atropello Pam, 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 pam Torneta, toca de fuego Pam, 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 pam Esto es, esto es un atropello Fiuwa, Mr. J Llevando esta pendeja Atronybell DJ Joy, cause you know we taking over El Sillapos Como yo no hay dos Yo soy Esto es Pa'que Te Caes Pa'que Te Caes Oye, oye, pa'que Te Caes Pa'que Te Caes Pa'que Te Caes Desde La Music Company Records Leleleleleleleleleino Pan, pa'pan, pa'pan Pan, pa'pan, pa', pan, pa' pan Toneta Toca a mi vuelo Pan, pa'pan, pa'pan, pa'pam Esto es, esto es a tu pelo Con esta toca de cuero Esto es un atropello Gracias por ver el video